Intensa jornada en el Encin, donde hoy han concluido las dos vueltas de esta primera edición del Gran Premio Comunidad de Madrid Senior, que se disputó tanto en competición masculina como femenina. Con el campeonato muy abierto tras la primera jornada, el domingo quiso unir las inclemencias del tiempo a la dificultad del recorrido y una intensa lluvia acompañó a los golfistas durante los 18 hoyos. A pesar del agua y del frío, la mayoría de los participantes continuaron jugando sobre un campo que demostró la calidad de su construcción con unas calles que drenaban el agua con facilidad. De las dos clasificaciones, la primera en completarse fue la de las señoras, donde Silvia Quijano ha sido la mejor de principio a fin, con vueltas de 80 y 84 golpes, para un total de 164. Ha superado en dos a Esperanza Aguirre, a quien no pareció afectar demasiado la lluvia, ya que mejoró notablemente su juego, rebajando hasta en 10 golpes su resultado del sábado, para entregar la mejor tarjeta del día. Mucho más regular, con vueltas de 82 y 86, María Luisa Ruiz ha terminado en tercera posición. En la segunda categoría, la mejor clasificada a Scratch ha sido María del Carmen Martín, con 179 golpes, y María Concepción Bravo se adjudicó la tercera categoría. En cuanto a la competición masculina, que además era campeonato de Madrid, Ángel Macías, que ya se colocó en lo más alto de la clasificación en la primera jornada al rubricar una tarjeta de 75 golpes, partía con la necesidad de hacer un resultado que le permitiera mantenerse en la primera posición, y con una vuelta de 80 golpes, ha logrado sumar los 155 que le han permitido adjudicarse el campeonato, con una cómoda ventaja de 5 golpes sobre José Riva, que resultó subcampeón. La tercera posición ha sido para Juan Ortín, que ha sumado 161, gracias a sendas vueltas de 79 y 82 golpes. En la segunda categoría, Manuel Vallejo ha sido el ganador con un acumulado de 178 golpes, y Enrique Aguado se ha adjudicado el trofeo de la tercera categoría, con una suma de 195 golpes. Gracias.